Y pasamos a comentarles de otra temática. Ante los conflictos que se han vivido tanto en Ixchihuán como en Tachumulco, en ambos municipios, en el departamento de San Marcos, el presidente Jimmy Morales dijo que no descansará hasta conseguir la paz. La lucha que se libra para recuperar la tranquilidad y el estado de derecho en los municipios de Ixchihuán y Tachumulco, en San Marcos, no se detendrá, afirmó el presidente de la República, Jimmy Morales. La recién publicada ampliación del estado de sitio es una muestra del interés que se tiene en recuperar el orden en esa región del país, afirmó el mandatario. Según los jefes de los ministerios de la Defensa y Gobernación, hoy en día el conflicto de más de 80 años se centra en el cultivo de amapola y marihuana. El titular del Ministerio de Desarrollo Social ha mencionado que se busca otorgar un resarcimiento de 1.500 quetzales durante tres meses a los propietarios de los terrenos donde se cultivan los ilícitos. Asimismo, el titular de Agricultura anunció la posibilidad de entregar insumos para la puesta en marcha de proyectos que beneficiarían a la población de esos municipios. Los proyectos consistirán en 120 sistemas de riego por bombeo y goteo, la dotación de 3.000 cosechadoras de agua de lluvia con sistema de riego y la implementación de 2.000 sistemas de micro riego y dotación de insumos para mejorar la producción de huertos familiares, beneficiando a 2.800 familias a cambio de ya no sembrar amapola. El estado de sitio fue decretado en ambos municipios el pasado 11 de mayo a raíz de conflictos inicialmente por territorios que datan desde 1933. 1933.